No me deje si me ven que estoy sufriendo por tu ausencia No voy a morir, de rodillas a tus pies pido clemencia Vida mía no me hagas sufrir, no te vayas, no me dejes te lo ruego No desprecies a este corazón, si me dejas sufriré por tu cariño Sufriré pensando en tu amor Vuelve vida mía, vuelve conmigo, vuelve pronto que aquí te esperaré Sabes que te quiero vida mía y nunca nunca jamás te olvidaré No te vayas, no me dejes te lo ruego No desprecies a este corazón Si me dejas sufriré por tu cariño Sufriré pensando en tu amor Vuelve vida mía, vuelve conmigo Vuelve pronto que aquí te esperaré Sabes que te quiero vida mía y nunca nunca jamás te olvidaré ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.